Bienvenidos, hoy vamos a tratar tres temas fundamentales dentro de la cocina Sanidad en la preparación de los alimentos, normas de higiene y normas de seguridad Sanidad en la preparación de los alimentos El cocinero profesional es la persona que recibe la confianza del cliente para la preparación de los alimentos a la vez que estos puedan ser sanos y puedan ser digeridos y comidos Tenemos que tener mucha importancia sobre este concepto ya que el cliente nos da la confianza para su preparación y depende mucho de ellos para que el cliente pueda regresar al lugar de trabajo Es importante esta parte dentro de una cocina, las normas de higiene Tenemos que tener bien en cuenta cada una de las normas ya que es una parte fundamental para la sanidad de sus alimentos En primera instancia tenemos lo que es exámenes médicos Antes de trabajar dentro de una cocina tenemos que tener estos exámenes médicos ya que nos pueden evitar la contaminación de los alimentos Exámenes médicos de sangre, de heces, de orina que son fundamentales Tener mucho cuidado con otra parte, las manos Las manos, cada que manipulamos los alimentos tenemos que lavarnos con agua y jabón De preferencia que el agua sea tibia para que así las bacterias se vayan de las manos El uniforme del chef tiene que ser totalmente limpio Debemos tener el uniforme dentro del lugar de trabajo Chaqueta blanca, pantalón negro por lo general, gorro safari o champiñón que se lo llama Uñas bien cortadas para evitar que las bacterias se nos impregnan dentro de las manos Como es el cabello corto, fundamental, así no el cabello se vaya a los alimentos Algo muy fundamental, el baño diario Antes y después de salir del lugar de trabajo El desodorante antitranspirante y uso de talco diario Otra parte fundamental dentro de la cocina es las normas de seguridad Para el subvencionamiento y desenvolvimiento dentro de una cocina Por parte de las personas que deben considerar las siguientes normas de seguridad Pisos de fácil limpieza, desinfección y esterilización Paredes que pueden ser de baldosa o de pintura impermeable Que sea fácil su limpieza Las puertas tienen que ser de vaivén Con su espacio del piso hacia la puerta de un centímetro Extractores o campanas que sean de fácil limpieza y de acero inoxidable Las ventanas, techos igual tienen que ser previstos de mallas Y tienen que ser lisos Los baños tienen que estar retirados del lugar del trabajo Los pozos deben tener tres pozos dentro de la cocina Que sean buenos para lavar nuestra producción La iluminación totalmente clara y blanca Las cocinas e instalaciones de gas deben ser construidas De acero inoxidable y deben estar previstos de un piloto de gas Para que detecten alguna fuga dentro de la cocina Y los vestidores deben ser aptos para su uso Gracias por su atención Nos vemos en una próxima oportunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video